La calle allá en Curuzú Orilla, los barrios del centenario vendrán a Ollaguarrencón. Solo se quiebra un silencio cuando detrás de una reja, un mozo bien calavera le está llorando a Ollamor. O bien detrás de una puerta deshecha de hierro y lata, un acordeón se desata con polpas y chamamé. Mientras vieja bolichera, mercando caña y tabaco, usa el color de los trapos según llega al comité. La Mujani! ¡Qué linda! ¡Delicione! ¡Enferno! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva!